A ver, estamos pescando desde la laguna de Champañal, Altamira, nada más no decirlo, invitando a todo México, a ver, invita, invita a los pescadores de la República. Vete con la otra, Cosme, vete con la otra. Miguel, invita a los pescadores de la laguna de Champañal, del otro lado, del otro lado. Invitación, invitación, Miguel, a la laguna de Champañal. Amigos, vengan a la laguna de Champañal, no se van a arrepentir. Hay estos regalitos. Esto es nada más el principio, vamos empezando, son las 10 de la mañana, son las 10 de la mañana, ya tenemos 3 lagunas de 4 kilos.